¿Qué es el proyecto de pavimentación? ¿Qué es el proyecto de pavimentación? Lo consultamos con la ley de conservación y protección de árboles urbanos en su artículo 14 donde se especifica la justificación por la cual se pueden derribar estos árboles en cuanto no se puedan adecuar a dicho proyecto. En este caso como las tuberías y el cableado va de modo subterráneo, por ahí se van a ver afectados por las raíces de dichos árboles y de igual manera como te menciono la banqueta que lleva cierto diámetro, pues era imposible adecuarlos. Nosotros platicamos con el comité, se les hizo otra propuesta en la que se cambiara la banqueta para librar dichos árboles. Sin embargo, ellos son quienes tienen la última palabra. Nosotros como gobierno únicamente presentamos las propuestas y por tal motivo se tuvieron que retirar. Sin embargo, entramos a un acuerdo en el que la cantidad de árboles que se retiró se van a sustituir en igual o en doble cantidad. Ahora sí que la constructora se encargará de adecuarlos en dichos espacios donde no se ve afectada la obra y pues ya una vez que esté terminada daremos inicio a la reforestación de dicha calle. Se conformó este grupo vecinal, ellos fueron quienes aprobaron el proyecto. Por ahí sí estaban unas personas que no estaban de acuerdo en cuanto al derribo de los árboles. Tratamos de darle la atención a todas las partes, por eso buscamos la manera de llevar otras alternativas. Sin embargo, como te menciono, es el comité quien tiene ahora sí que la decisión final. Ellos son quienes se van a ver en este caso beneficiados con dicha obra. Y pues ellos tomando ahora sí que en consideración el departamento de salud que se encuentra en dicha calle, como el de INAPAN, al que asisten personas de edad avanzada, quienes pues ya algunas veces tienen algunas problemáticas para transitar. Es muy peligroso o riesgoso que transiten en el arroyo vehicular. En este caso pues hay como acceso a salud, a veces pues la transitorio de vehículos que necesiten alguna atención médica o en este caso de ambulancia sí es muy riesgoso. Por tal motivo ellos mencionaban que el proyecto continuaba con la banqueta de 1.60 en lo que es el lado izquierdo que lleva directamente al acceso a la casa de salud.